El compromiso del PSOE contra la violencia de género se produce todos los días del año. No obstante, este 25N queremos aprovechar para reiterar este compromiso y para denunciar que la violencia de género es un problema de Estado. Cuando hablamos de igualdad de género y de violencia, no estamos hablando de cuestiones que están únicamente relacionadas con las mujeres o con el feminismo, sino que estamos hablando de un problema de democracia. Un país libre no puede tener al 50% de su población sometido a discriminación y violencia. Por eso, este 25N, una vez más, el PSOE estará en las calles denunciando la violencia contra las mujeres. Gracias. Gracias.